La casa de un nuevo día hoy se ha llenado de mucha magia y gracias esto al ilusionista colombiano Juan Álvarez que nos ha dejado con la boca abierta y nos ha mostrado que a pesar de la cuarentena la magia puede traspasar la pantalla. Hola Juan, ¿cómo estás? Nuevamente. Hola, un gusto. ¿Cómo les va? Yo aquí esperándolos. Oye mi amorcito, platícame, sé que tienes un evento mundial próximamente, cuéntame, cuéntame. Un espectáculo de magia que se llama The One porque es un espectáculo de magia virtual para toda la familia y lo más importante es que lo pueden ver en cualquier lugar del mundo. Imagínate tú reunida en la casa con toda tu familia viendo un espectáculo de magia que te permite hacer magia en tu casa, tocando la pantalla, llamando con llamadas en vivo, con diferentes plataformas. Realmente que ha sido un espectáculo que hemos escrito y producido de verdad de una manera maravillosa y que queremos que todo el público de habla hispana pueda estar presente ese día. Oye Juan, ¿y estarás tú solito? ¿Tendrás invitados? ¿Nos puedes adelantar un poquito de lo que podremos disfrutar en el show? Voy a estar solo desde mi casa porque la idea es que la gente sea bienvenida a la casa de los artistas y descubra en la intimidad de nuestras casas cómo la magia se ocurre. Oye, ¿quieres ver cosas como las que van a pasar en el show? A ver, dime, dime, dime. Estaba mezclando este, ¿conoces este, no? El Rubik's Cube. Sí, sí, no, nomás no lo puedo armar. Bueno, a mí también me cuesta armarlo un poco, pero en esta época a estos hay que echarle un poquito de alcohol, mira. ¿Para qué? ¿A ti te parece que está bien mezclado? Sí, me parece que está bastante mezclado, sí, sí, sí. Voy a limpiarlo un poco para que pase de esta manera. Mira lo que aprendí. ¿Te lo vas a comer? Mago, se le va a atorar, cuidado. ¿What? No. No me digas que lo armaste. Todo, todo, todo. Totalmente todo armado, 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 impresionante. ¡Wow! Oye, si yo hiciera eso, no pasaría lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué nunca lo he hecho? Con un poco de práctica todo se puede lograr, no lo dudes. Pero la clave creo que fue el alcohol, ¿verdad? El alcohol es importante, sobre todo en esta época, y limpiarlo antes. Oye, Juan, danos otro truco, nos encantan tus trucos de magia. Mira que hay algo que me gusta mucho, la última vez, el último viaje que hice, lo hice en Nueva York. ¡Ay, me encanta Nueva York! Me compré una postal de la Estatua de la Libertad, porque ¿tú te acuerdas un mago muy famoso que la hizo desaparecer? Ay, no me acuerdo quién fue, pero sí supe que uno de ellos. David Copperfield. Ándale, sí, 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 él. Él hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. Señoras y señores, en primicia, para un nuevo día, un colombiano hará desaparecer la Estatua de la Libertad. A ver. No parpadeen. No parpadeen. ¡Oh! ¿Cómo lo hiciste? Oye, qué fabuloso. Ya ves, no nada más David Copperfield, también Juan, también Juan. Vale la pena que ustedes en su casa, si tienen ganas de ver el espectáculo, que vayan y vean el espectáculo, vale la pena que pueden adquirir sus accesos. Con un acceso, imagínate, un acceso vale menos de 10 dólares y lo puede ver toda la familia reunida en su casa. Oye. Y desde cualquier lugar del mundo. Muy bien, ¿y cómo accesamos ahí? Es muy fácil, la gente puede acceder a través de la página que es eticket.co, .co solamente, y ahí busca The Juan Álvarez Show o The Juan Álvarez o Magia o como quieran buscar, ahí aparece, porque vale la pena que ustedes en su casa, por un instante, vayan a su interior y descubran la verdadera magia. ¿Hace cuánto no ves un truco de magia o un mago en vivo, tú? La verdad que tengo muchísimo, creo que la última vez fue en Las Vegas, que fue a este, al que anduvo con Belinda. ¿Te acuerdas de esa sensación? Sí, es bien padrísimo. ¿Por qué no me haces otro truco? Esa es justamente la idea. Bueno, voy a hacer otro truco justamente para ti y para todos en la casa, porque la magia traspasa la pantalla. Quiero que prestes mucha atención a estas cartas. Elegí algunas cartas y las voy a poner lo más cerquita posible, espero que se estén viendo bien. Sí. Y quiero que veas en su casa y tú también, no señales, solamente piensa. Piensa en una carta, mira el color, la figura del palo, solamente piensa en ella. Y usted en su casa también, si está viendo esto en su casa, mire una de estas cartas y no la olvide. Espero que ya la tenga. Ok, ya la tengo, yo ya la tengo, Juan. Muy bien, voy a mirar, ya la tengo. La voy a quitar, voy a retirar esta carta y aquí está. Señores y señores, acabo de quitar tu carta porque tu carta aquí ya no está y ninguna de la carta de ustedes en su casa. Ay, no, es cierto. No, es cierto, quitaste la que yo pensé. Ah, chisa, chisa. Pero, pero, entonces, eso es magia, porque cómo le va, cómo, o sea, todos quitamos esa carta siempre. Todos piensan, porque muchas veces los seres humanos creemos que somos muy distintos, pero la verdad es que los seres humanos somos mucho más parecidos que diferentes. Y la magia lo que hace es justamente conectar nuestros corazones. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes en el espectáculo de magia The One vayan, se conecten y disfruten de un día, sábado 17 de octubre, 7 y 30 hora Colombia, para que disfruten la magia en todo el mundo, en sus corazones. Juan, te quedas con nosotros, me encanta tu magia, tu buena vibra, pero tengo que hacer una pausita y volvemos con mucho más aquí en el programa de Un Nuevo Día.